Muy bueno que tenemos a nuestros enviados del Grupo América que también van recabando algunos datitos de color y en fuente de primera mano nuestro compañero Matías Pascualetti nos presenta a este personaje mexicano. A ver, a ver. Buen día. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes, amigos de Argentina. Muy, muy bien. Y a ver cómo les va el sábado, ¿eh? Porque ustedes van con todo, me imagino. Mira, la muñeca es una muñeca que se realiza por manos indígenas en el estado de Querétaro. En particular en el pueblo de Amealco. Y es una muñeca artesanal totalmente hecha a manos por indígenas otomí. El nombre Lele significa, traducido en español desde el otomí, bebé. Y son señoras y ahora señores que se dedican desde generaciones a producir estas muñecas. Antes era para el sustento familiar. Era una forma de las señoras de la casa de complementar con la venta de productos agrícolas. Entonces, prácticamente, a mí me dicen las artesanas actuales que sus mamás le daban la leche y le compraban la comida gracias a la venta de la leche. Ahora, sobre todo después del 2019, 2020, se ha empezado a generar muchísima más venta. El comercio es muy florido de estas, entonces se da trabajo a muchísimas familias. Ahora se lo quiero, se lo puedo abrir también, les enseño, fecha de nacimiento 2019, y pues sí, representa una bebé. Entonces ella viaja con su passaporte, con su kayak card y todo, como si fuera una persona normal. Y así, digo, mi deseo es que la traten, ¿no? Como, no, no es algo vivo, pero es algo que, pues sí que tiene un significado. ¿Y viniste con ella? Con ella, ¿no? Auspiciaron la información de Qatar 2022? Jacobini Motors, Vea Supermercados, Depormanía, Luciana Hogar, Ter Suave, Uroclínica, Helados Lomoro, Pago Fácil, La Casa de la Hormigonera, Aeróbica, Luz Azul, Adisol, Plan X5. Él viaja con su muñecas. ¡Qué persona que me encantó! Viste, el pasaporte decía Querétaro, desde México se han ido, y él la lleva a todos lados, es su compañera de viaje. Bueno, y con bonito origen tradicional que tienen estas muñecas allí en México, donde él vive, pero bueno, a mí se me ocurre medio incómodo llevar la muñeca para todos lados. Pero ella tiene su pasaporte, ella entra de forma legal. No, claro, sí, sí, ella entró legalmente. Claro, por supuesto. Sí, 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 pero bueno, me imagino haber ha comprado su boleto de avión también, tendrá su lugarcito reservado en la cancha. Sí, mirá la muñeca. Él la lleva a todos lados. Esta me encanta. Una linda historia de amor. Hay gente para todo, y más en el mundial, que hay culturas y países, mirá. Tiene de todo. Impresionante. Así que le agradecemos al Mati que él va a ir trayéndonos a sus entrevistas para conocer a distintas personas del mundo con historias muy bonitas para contar.